Yeah, DC Alfred, esta fiesta está encendida, oye DJ, nos fuimos VIP DJ tírame el beat, mano arriba VIP, vamos a demostrar como gozamos aquí DJ súbele el volumen, no lo pare sosio, vamos a demostrar cual es el verdadero gozo Esto está mejor que un vlog, empezó el vacilón, DJ tírame el dembo que ya empezó la acción Las manos arriba, manos arriba, las manos arriba, con manos arriba No, no lo pare, subele el volumen bro, pon las manos hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido, sin hablar de creepy mar y con Jesús es que yo vivo No, no lo pare, subele el volumen bro, pon las manos hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido, sin hablar de creepy mar y con Jesús es que yo vivo Si es posible amanecerse, pues nos amanecemos Seguimos y seguimos, por nada nos detenemos Bro, no importa la fama, no importa el dinero Tú sabes que los placeres del mundo son pasajeros Estamos enrumbados, de lunes a domingo De party en party, así es que vivimos Siempre hay algo que hacer, nunca nos aburrimos Si andamos entomados, siempre hagamos el mejor vino Súbele el volumen, no lo pare socio Que todo está encendido con un ritmo pegajoso Aquí no hay derrotados, estamos victoriosos Si estás tú deprimido, ven acá que aquí hay gozo No, no lo pare, súbele el volumen, bro Con la mano hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido Sin hablar de Kitty Mari, con Jesús es que yo vivo No, no lo pare, súbele el volumen, bro Con la mano hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido Sin hablar de Kitty Mari, con Jesús es que yo vivo Y ahí súbele el volumen que empezó la acción Esto es diferente, no hay comparación Tengo un gozo eterno, ya hay arriba una mansión Y cuando parta de este mundo, ya seguirá el rumbo Relax, socio, no hay por qué estar deprimido Esto apenas comenzó y bro, ya está encendido Mucho sweep, mucho flow, cambia esa cara de aburrido Welcome to your party, que a gozarnos venimos Manos arriba, los que andan ready, que el espíritu desciende con un ritmo heavy Y digan lo que digan, me presento al Jay-Z Y no nos importa que nos llame crazy No, no lo pare, súbele el volumen, bro Con la mano hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido Sin hablar de Cristi Mari, con Jesús es que yo vivo No, no lo pare, súbele el volumen, bro Con la mano hacia arriba, que esto apenas comenzó Esto está encendido, nada de aburrido Sin hablar de Cristi Mari, con Jesús es que yo vivo Oye, sencillamente este party está encendido Échate pa' acá, pa' este lado, papá Que aquí sí hay gozo del bueno Con Jesús, el rey de reyes Ya tú sabes, DC Alfred DMV, FM Seven Studios Flow Heaven Music Les urbas Ya tú sabes que la gloria es de papá JC Jesucristo ¿Ok?